¡Suscríbete al canal! Son las 10, así que mi compa Leo y yo vamos a andar baboseando por acá en lo que hacemos tiempo, porque literalmente el centro de convenciones está caminando a unos minutos de acá, pero sí gente, de verdad estoy bastante emocionado, bastante feliz, voy a conocer a Heilomsi en persona por primera vez, voy otra vez a ver a Blood, voy a conocer igualmente a Tommy Jorge en persona por primera vez, entonces va a estar bastante interesante, así que ahí los voy actualizando. Los chambandos ahí están continuando las grabaciones del documental de la Casa House de nosotros. ¿Cómo nos llamamos? Ah, de la banda, la banda. De la banda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y te acuerdas de eso que tú lo inventaste? Sí, eso que yo hice el contrato y todo ese pedo. Querido saltante. Querido saltante, comprendo su situación, pero no se pase de verga. Bueno gente, aquí les voy a mostrar rápidamente unas cositas que traje para firmas o para lo que sea. Primero que nada, como les mostré en el video anterior, este Grunt está firmado por Sinel Pixel y por Blood Metal. El día de hoy voy a intentar conseguir al autógrafo del actor de doblaje de Carter, debido a que es el que más se parece a la voz actualmente, incluido Octavio Rojas, la verdad. Hicieron un trabajo muy bueno en Halo Reach. Tenemos primero que nada este Grunt. Y a ver si también de pura casualidad puedo conseguir autógrafos para mi Halo Reach. Este es el Halo Reach que me dieron mis padres cuando me dieron mi Xbox 360. Así que vamos a ver qué podemos conseguir, qué podemos lograr el día de hoy. Así que es lo único que traigo para firmas. Y pues allá en la Spartan Fest ya me compraré yo otras cosas. Y pues a ver qué sale. Estamos esperando ahorita que den las 11, son las 10.20 creo. Entonces estamos esperando a que den las 11 para irnos moviendo del lugar, para ir a la Spartan Fest. Porque tenemos los boletos de entrada anticipada. Entonces va a estar bastante interesante. Estoy bastante feliz, bastante nervioso, pero hoy será un gran día. Así que pues va, ahorita nos movemos del lugar. De hecho, esta es la primera convención a la que va a ir. Así de como enfocada en un tema, en específico. Convención grande. Ok, nice. Y bueno, para que salgas de tu casa, cabrón. ¿Te imaginas? Para que salgas, mijo. Estás todavía ahí en los Nintendos. Y ya ni nos pelas. Sí, pero sí. Te vas a ver lo bueno, cabrón. Te vas a ver lo bueno. Provinciano en la ciudad presenta. Bueno gente, pues ya hemos llegado al centro de convenciones lateral con... Aquí va a ser... ¡Puta madre, cállese! Aquí va a ser la Spartan Fest 2023, hijo de su puta madre. Se van a atropellar. Bueno gente, ya estamos acá en la fila de preventa como putas de que nada, güey. Estoy bastante emocionado, bastante nervioso, güey, por todo este pedo. Va a estar el último player, va a estar Heilomsky, va a estar Blood. Entonces va a estar bastante interesante. Y por primera vez vamos a ver en persona a Rush, una amiga nuestra bastante querida. Entonces pues va a estar bastante chido. ¿Tú qué opinas? Pues está bien. Oh, está bien. Está bien. Está bien, yo solo espero conocer a los actores de doblaje ya. Sí, porque está Erwin, Snoke básicamente, güey. Entonces va a estar bastante chido. Y así, así que ahorita nos vemos. Sí, pues ahí está la fecha fiela. Y eso que solo es preventa. No me quiero imaginar cómo se va a poner la general. Pero sí, ahorita nos vemos, gente. Saul Goodman, ¿sabes? Ya. Ok, gente, ya está avanzando mucho más la fila. Ya, por fin, perdón. Por fin está avanzando la fila de segunda preventa. Ya después de hace un chingo, güey, ¿qué hora es, güey? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 11.43. 11.43, güey. Se supone que para toda la gente de acá se abría a las 11, pero bueno. Lo bueno es que ahí está la entrada, así que ahorita pasamos. Listo, gente, finalmente estamos aquí en la fucking Spartan Fest, güey. Dios mío. Vamos a, vamos a ir un ratito y después vamos a ir viendo cositas más detalladas. ¿Por dónde quieres empezar, güey? No sé, tú eres el que tú. Vamos, vamos a ir por orden, vamos a ir por orden. No pasa nada. Vamos a empezar por acá. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Güey, está bastante chido, güey. El del Halo verde igual esos cuadros, güey. Está bastante chido los cuadros, güey. ¿Cómo está? Mira. Güey, ese está muy chido, güey. Es el que tú tienes del arma. Sí, del arma y esos de cárter y todo eso. Ahora vamos a ir checando más cositas. Acá tenemos, guau, es un set de 2012, güey. Un set de 2012. Y aquí hay más sets. Igual es bastante antiguo. Bueno, mi gente, aquí ahorita vamos a pasar a ver las cosas porque la verdad hay bastantes cosas impresionantes. Entonces, primero voy a ver a Rush y ahorita vamos a dar una pequeña vuelta por todo este lugar porque está más grande que la vez pasada. Hay bastantes más cosas. Entonces, ahorita vamos a dar una vuelta por acá. Pero primero quiero ver a Rush. A ver, estaba por acá. Yo la veía acá. Yo la veía acá. Ahí está. Ahí está Rush. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy emocionado, la verdad. Ya está. Muy, muy feliz. Sí, sí, justo vi. Y ya formé a mi amigo para los actores. ¿Ya están? Ya están. Ya, ya la formé. Son los actores. Pero sí, hay bastantes cosas, gente. Ahorita vamos a dar una vuelta por todo este lugar. Tenemos varias horas para estar aquí porque de verdad hay muchas cosas. Estoy bastante feliz, bastante contento. Entonces, ahorita damos una vuelta. Esta es una fila para unas figuras que hacen los organizadores y cosas de ese estilo. Está bastante impresionante. Así que ahorita damos una vuelta por acá. Bueno, gente, ya estamos aquí en la fila para la firma de autógrafos. La verdad estoy muy emocionado porque estamos en teoría adelante. Entonces, estoy bastante emocionado. Ahorita voy a sacar lo que tengo para que me firmen. No me acuerdo cuánto era el costo. ¿Qué sabes? Creo que eran 200 o 250 por dos cosas. ¿La firma? Sí, algo así. Ah, no, gracias. Entonces, de tomos, pues ahorita preguntamos y pues eso. Pero estoy bastante emocionado, gente. De verdad, somos los primeritos ahorita que en la fila. Que no nos hagan un Mario Castañeda. No, mi coche, por allá, por favor. No, ahorita no. Son 100 baros, güey. Como el Lalo Garza, que es el mismo amor, ¿no? ¿El Lalo Garza? Sí. Según yo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí, ahorita pasamos. Estoy bastante emocionado, gente. Así que ahorita los veo. Bueno, gente, aquí tengo. Yo creo que depende de las cosas que nos dejen firmar. Voy a decirles que me firmen este grunt. Para que se llene de full autógrafos. Y probablemente mi juego de Halo Reach. Como les dije, el original que utilicé desde niño desde hace mucho tiempo. Entonces, estoy bastante hypeado, bastante emocionado, la verdad. Porque estamos muy temprano y somos básicamente los primeros en estar aquí. Así que tenemos una ventaja bastante grande. Así que vamos. Güey, ahí está Octavio Rojas, güey. Ahí están los demás actores de voz. De verdad, estoy muy emocionado, güey. La verdad, estoy muy hypeado. Están ahí, frente a nosotros. El Octavio Biden a la música, güey. Sí. Hay que disfrutar la música, hermano. ¿Qué otro amigo quieres que venga a hablar? Ah, eres el rey o Claudio. Oye, oye, amigo, ¿qué te pasa, Leo? Eh, 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 muchacho. Se ve que este chico es inteligente. Ah, qué bien, qué bien. Y también, super pollito. Soy yo, Locos. Ayúdame a buscar ese erizo azul llamado Sonic o algo así. Así que ya lo sabes. Y para la próxima, traeme un pastel de las que comen los ténitos humanos. Espero que traiga aún más. ¡Súper pollito! ¡Ja, ja, ja! Estoy aquí con mi amigo Ángel para decirle, están solos, no, güey. Cambio y fuera. Bueno, gente, aquí está. Conseguimos la firma de Octavio, de absolutamente todos los actores. Ya está aquí la firma. Ahorita vamos a ir con Heilomsky con el último player para conseguir más firmas, más fotos y todo eso. Así que vamos a darnos una vuelta. ¿Cómo chingados de que no? Gente, ahí está Heilomsky, güey. Heilomsky por primera vez lo voy a poder conocer en persona, de verdad. Qué chido, qué chido, güey. La neta. Bueno, gente, estamos aquí con Heilomsky, maldita sea. Lo puede conocer al fin en persona, después de mucho tiempo, después de la entrevista, después de tantas cosas. Entonces, de verdad, un gusto muy grande poder conocerte en persona. Y gracias, güey. La verdad, gracias Ángel por también seguirme, por los comentarios, por estar ahí activo. La verdad, aprecio mucho que me sigas y tu apoyo en todas las redes. De verdad, tantos años. Es un gusto poder apoyarte todo este tiempo, de verdad. Un gusto muy grande. Lo estamos viendo. Entonces, aquí ya sabes, tu amigo Heilomsky. No, pues, de verdad, muchas gracias, bro. Se le quiere mucho. Se le quiere mucho, bro. Ya llegó Mapuche, bro. Ya llegó Mapuche. Estamos ya acá en el Sporting Fest, bro. Ya conocí a Heilomsky por primera vez en persona. Ya vamos a dar una vuelta acá. A ver qué tanto hay. Hay más cosas que la vez anterior. ¿Qué había la vez anterior? Algo similar, pero menos cosas. Menos stands, pero hay muchas más cosas ahorita. Entonces, pues, vamos a darnos una vuelta y a ver qué tal. Igual como en el Sporting Fest pasada, aquí hay bastantes sets, bastante impresionantes. Tenemos un cañón antiaéreo del Covenant, de Halo Reach. Tenemos un Phantom. Tenemos igual ahí un escenario bastante interesante. Con un Hornet, todo eso. Tenemos una Mantis igual ahí al fondo. Acá tenemos igual el cañón, pero más grande. Tenemos un Scarab desterrado. Un Scarab del Covenant. Tenemos un Grave. Warthogs, Banshees, Ghosts. De todo eso tenemos la UNSC Infinity igual de ese lado. Está bastante impresionante ese set. Tenemos igual de ese lado la Forward Unto Dawn, si no me equivoco. Y ahí de ese lado hay un crucero clase CSS, bastante impresionante. Ahí está. Este crucero clase CSS está increíble. Es una de mis naves preferidas del Covenant, de toda la sala de Halo. Y es bastante chido. Se ve bastante impresionante. Me encantaría tener este set, de verdad. A ver, Leo, compro a Tila. Compro a Tila. Bueno, ya la he hecho más. Ah, ya llegó Luis. Ah, ya llegó Luis. Ya estamos aquí casi todos reunidos a la verga. Solo falta más. Solo falta aquí, que efectivamente. ¿Dónde hay una Reach, Banshees? Oh, damn. ¿Y qué te compraste en la Esparta Festa? Un Goku. Me compré una Bulma. Me compré un esqueletón. Lo normal. ¿Dónde aparece esqueletón? En el Reach, ¿verdad? ¿Qué tienen con los esqueletón? En cada pieza de los dedos hay un esqueletón. Gente, de estos stickers son de los que tengan mi libreta, mi carpeta de la universidad. La verdad, son bastante bonitos. Los diseños están preciosos, de verdad. Yo creo que ahorita me doy una vuelta porque estos stickers de verdad están muy buenos. Oye, creo que una vez porque si no luego se van a acabar, así que a ver. Prueba más stickers. De esos stickers, como dije anteriormente, pues los tengo en mi carpeta de la universidad. La verdad, son diseños muy bonitos. Están muy bonitos los diseños. Están muy bonitos los diseños, güey, la neta, güey. ¿Qué quieres? ¿Quiere hecho ocho mil? Están muy bonitos los diseños, güey. ¿Qué hago que está hermoso? Lo tengo grabado. Señor, lo tengo grabado. Está en video. No es cierto, no me grabé. Está en video. Los diseños están muy bonitos. Ah, muchas gracias. De verdad, muy bonitos diseños. Los hace mi hermana. Igual si gustas, llevarte la tarjetita. Oh, perfecto. Es una colaboración de tres artistas. Los hace mi hermana y tres amigas. Entonces, pues, porque quieren checarlas en sus redes sociales. Claro. Va, muchas gracias. Ay, pa' que vayan a checarlo, banda. Están muy bonitos los diseños. Algo jocoso, como de que no. Un poquito nada más. ¿Está que me ve, señor? ¿Está que me ve? ¿Quiere pedos? ¿Quiere pedos? ¿Quiere? Helomzi me está acusando de ayuda, por favor. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué chido, qué chido? Oh, mi chico, Kike. Damn. Ahí está Kike. Aprecienlo. Aprecienlo. Literal, aprecienlo en 4K, güey. Se voltea, posa. Ya se despejó toda esta área, así que ya podemos ver bien. Aquí hay bastantes figuras de Megablocks, Megaconstructs, todo eso. La verdad, bastante chido. La neta, sí me voy a comprar varias cosas, güey. Voy a salir aquí jodidamente pobre. Güey, la cantana de este me recuerda mucho al cartel de Soy Robot. Güey, el Spartan Jordan. Este sí me lo voy a llevar. Gente, vamos a ver más figuritas para gastar dinero, como debe ser. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, tenemos variedad amplia. ¿En cuánto tienen el Hunter? Bueno, me ignoraron completamente, así que mejor me voy. Me ignoraron completamente. Acá tenemos, igual como en la edición pasada, tenemos figuras sueltas, varios sets igual sueltos, bastante interesante. Warthogs, lo interesante es que hay sets de todos, de muchas etapas en general. Por ejemplo, este set es bastante viejo. Es bastante interesante verlo así, pues, frente a frente, la verdad. Cambió el Halo. Inclusión forzada. Muy mal, muy mal, muy mal. Los voy a demandar. ¿Por qué en Assassin's Creed no está Kratos? A ver. Watch you. Oh, todos los cosplays, güey. Está un perro. Sí, está tan increíble. Sí, está impresionante. Y aparte, ¿qué tatúa a hacer un traje? Hace una armadura. Es una armadura, güey. ¿Cómo ver que perdimos a Rush tan fácil otra vez? Ahí hay bastante gente. Creo que allá está Atomic Jorge. La verdad, sí me quiero tomar una foto y sí le quiero decir unas palabras, bro. Pero creo que hay demasiada gente solo para Atomic. Entonces, me lo voy a pensar bastante, la verdad. Me lo voy a pensar bastante. ¿Puedo ver? ¿Qué? Bueno, güey. No, güey. Lo lees, güey. Lo lees. No, güey. Lo abre y se pone a leer. Lo vuelvo a guardar. No, gracias. No, gracias. ¿Y cómo están? ¿Ya se te ocurrió algo mejor? No, mi rutina del chavo del ocho no quedó como quería. ¿Qué tal si haces algo relacionado con México que no se ha basado en tu limitada y ridícula percepción sacada de quien ya está en televisión? Marco Aurelio, no te sigo. Digo que puedes hablar de la bonita gente que quiere y del apoyo que te dan. ¿Puedo mencionar que son los mejores fans que podría haber pedido? Atomic, aquí estamos con Atomic, gente, de verdad. Un gusto muy grande, un placer, de verdad. Atomic, de verdad, sigue adelante, bro. No dejes que nadie te detenga, nada te detenido. Tú sigue adelante, bro, de verdad. Eres muy grande, tienes mucha fuerza mental, física, de verdad. Tú sigue, la comunidad te va a seguir apoyando, yo te voy a seguir apoyando. Entonces, tú sigue, bro, que vamos a estar para ti, para lo que gustes, bro, de verdad. Y eres muy grande, de verdad. Muy grande, de verdad. De verdad. Un gusto muy grande verte, de verdad. Pues va, de la sigas pasando muy bien. Muchas gracias, de verdad. Se te quiero mucho, bro. Se te quiero. Nada más lo que me da pendiente ahorita es que, o sea, ya llegó Heilom, sí, ya me tomé foto, ya todo. Pero Vlog no ha llegado, o no sé dónde está Vlog. Y sí, habíamos cardos de vernos él y yo. Entonces, ahorita, pues, investigo a ver si está, todavía no ha llegado, qué onda con eso. En su casa, en su casa, sí, güey, ahí bien jetón. O sea, a ver, ¿cuáles son las 5? ¡Oh, lo veo! Bueno, ya no fue. Pero sí, entonces, ahorita vemos qué onda con eso, gente. Ahí está, me estaba grabando. A ver, aquí se compró. Muestra, güey, muestra, güey. No ha hecho lo que compró, güey. No ha hecho lo que compró, güey. Como 32. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. 32 Kirby's. Déjalo, y compró. 32 Kirby's se compró este cabrón. Gente, siga después de ya un rato. Estamos aquí con Vlog nuevamente, de verdad. Qué chido, güey, de verdad. Últimamente no he tenido mucho tiempo para pasarme los directos, pero siempre estoy ahí presente. ¿Quién me olvidaste? Estoy en alma, ahí estoy. Sí, sí, a poco se lo hizo. Sí, no le creo, güey. Sí, qué chido, qué chido, de verdad. Me has estado. Pues, bastante bien, algo cansado. Sí. Pero a comparación del evento de Barbie, esto es un paseo por el parque. A poco se suave, el evento de Barbie. El evento de Barbie. Yo no fui a ese. Estuvo horrible, de verdad, mal, mal, mal. Todo el día, literal, allá parado casi siempre. Todo muy mal. La verdad, estuvo horrible. Pues, ahorita voy a intentar colar el último punto, muchachos. Acompáñenme en esta aventura. Vamos, vamos. Vamos con Vlog a colarnos. Sí. Con Octavio y todos los demás. No, eso es muy bien. Bueno, gente, ya estuvimos un ratito con Vlog. Y por fin pudimos acceder a esta área. Es la zona de arte. Está bastante bonito. Son ilustraciones, en general, bastante bonitas. Y este casco está precioso, de verdad. Este casco está precioso. Mírenme eso. Si quieren ver las fotos más a detalle, pueden seguirme en mi Instagram. Se los dejo por acá. Pero, de verdad, todo esto está impresionante. Está muy bonito, muy detallado. Bueno, gente. Ya nos vamos a retirar de la Spartan Fest. Maldita sea. Otro año. Procuraré venir todos los años, de verdad. Wow. Adiós, Spartan Fest. Se agarraron a madrador. A los nueve. Ahora sí, gente. Se nos habían perdido. Por eso no aparecieron en los otros clips. A ver, ¿qué les pareció la Spartan Fest? A ver, ¿a ti, Luis? ¿Qué te pareció? Estuvo cagada. ¿Cómo es? Está bien. No, pues, está... Dice, existí y ya. No, tuvo como chida, sí. Tuvo muy chida, eso sí. Hacía un chingo de calor. Sí. Y no había barro. Al menos yo no. Pero, pues, está chido, ¿sabes? O sea, pues, maybe si es en otra el siguiente año, pues, maybe si vengo otra vez. Vamos. A ver, usted, licenciado Mapache, ¿qué le pareció? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas? ¿Para allá? ¿Es allá, güey? No, no, no. Algo y no. Bueno, ¿qué te pareció, güey? No me acuerdo. A mí me pareció muy bien. Desgraciadamente, yo también vine de pobre. Entonces, le tuve que pedir prestado al ángel. Nunca se lo voy a pagar. Va a comer en mi casa, entonces, ahí se compensa el pedo. Me gustó mucho. Yo me hubiera gustado más que hubieran abierto las ventanas. Porque sí, apestaba humano. Y respirar era complicado, güey. Como si hubiera sentado una analgótica en el pecho, pero sin el placer de la analgótica. Sí. Pero estuvo bien. Hubo bastante de todo. Pensé que solo habrían objetos de Halo, pero no. Había de videojuegos extra. Había unos kirbis allá. Mi compañero se compró todos. Literalmente no dejó ningún... Mucho reben de hambre, güey. Mucho reben de hambre, güey. Exactamente. Pero bien. No sabía que los fans de Halo eran tan altos. Aparentemente, 1.90 es el estándar. Este cabrón es un enano. No se podía ver ni verga en la presentación del... Del one player. Del último player, güey. Del último player. Era de... Me tenía que poner de puntillas y le llegaba el pelo del siguiente cabrón. Pero sí. Me gustó mucho. Me gustó los juegos. A ver, ¿usted qué le pareció el evento? No había vieja. ¿Cómo no? Van a ver bien si lo cargó. Pero no hubieron viejas. Y el ángel del futuro. O sea... Las pocas que habían realmente. Ella me dijo que tenía 18. Tenían, güey. Y así, entonces... No sé. Por ese lado... Supongo que estuvo mal. Pero por el lado al que realmente se supone que fuimos... Creo que estuvo bien el evento. No sé la verdad. No soy un gran fan de Halo ni nada por el estilo. No soy un gran fan. Pero... Supongo que si yo me la llegué a pasar bien. La gente a la que realmente le gusta el evento. Lo tuvo que haber disfrutado bastante. No sé. Digo, no compré nada de Halo. Compré 5 Kirby's. Compré 2 vaporios. Compré 2 vaporios. Compré 2 vaporios. Unas Pringles. Bueno, compré 5 Kirby's. Y planeaba comprar otras cosas. Pero realmente tenía que comer. Entonces... Para mí... Un 7.5 de 10. 7 Halos verdes. Y de 10 Halos verdes. Así que sí. Dice por la pregunta. Sí, sí. Y por las mamadas de Ake 5. Porque me cago en tiempo de la virga. Mundo. Me voy a robar el teléfono. De nuevo. Como en el Walmart. Pero sí... ¿A la pregunta sale? Sí, ya. A todos, ya. Entonces, pues la verdad es que me gustó bastante el evento igual. Yo creo que diría exactamente los mismos comentarios que el evento pasado. Que respetaron un poquito más los horarios. Porque en el caso de Leo y en mi caso, nosotros teníamos los boletos de preventa. Y se supone que el acceso era a las 11. Pero literal entramos como a las 11.40, 11.50. Y pues... Se supone que tienen que respetar las horarios. Pero al ser un evento tan grande, se puede llegar a entender un poco. Pero sí, más que nada eso. Y como dicen, eso de las ventanas. O sea... Ahí hay ventanas. ¿Por qué no las abren? Pero bueno. Muchas gracias, gente. ¡Muchas calor, güey! Sí. Sí. Nosotros nos... ¿Cuántas alarmas para darle de comer a mi Snorlax? Sí, sí. Sí, güey. Nos estábamos asando. Pero sí, ahora sí. En la casa, les digo más cosas y les muestro todo lo que compré. No es cierto. ¡Cállate a la verga! ¡Eres mi puto, bro! Sí, güey. Pero sí, ahorita los veo en la casa, pibes. Llevamos como... ¿Cuánto, güey? Como 20 minutos, ¿no? Como 20 minutos aquí esperando a que se mueva el pinche. El pinche metro y no se mueve. Pero el metro en total se hemos de llevar como media hora. ¿Por qué? Aquí en específico. Como 20 minutos. Como 20 minutos. ¿Quieres no? No, gracias ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Muy seguro Con cámara Toma güey Ya es la última mordida Como el ni cojado No puedes ver la pinche caridad de tu cámara Es una mamada güey Güey, la tuya no es así El tuyo es Apple Sí, pero el de Ángel es Pero el mío es el 14 güey ¿Cómo es el color del fútbol? Porque con bimbo A sándwich Sí, el bigotito de Leo Me estamos grabando aquí La película La película turca de mi amigo Que va en el metro Haz que no te veo güey Haz que no te veo No mames ¿Verdad? Bueno gente Finalmente Después de ya bastante tiempo Hemos llegado a casita Ya finalmente estamos aquí De vuelta Así que Les explico brevemente unas cosas Les muestro que compré Y posteriormente Igual les explico ciertas cositas Así que vamos rápidamente Ok Vamos a empezar de acá para acá Ok Primero que nada Compré este póster de Kat Este póster está impresionante De verdad Me gusta mucho el estilo Está muy bonito Lo voy a poner junto A mis otros pósters De Jafet Mesa Este póster de Comisán De como Spartan Y este póster de El Arma Están increíbles Así que Nuevo póster Junto con estos De la Spartan Fest anterior Después pasamos A estos stickers Me encantan Estos son los stickers Que tengo en mi Libreta de la universidad Déjenme les muestro Rápidamente Aquí está mi carpeta De la universidad Aquí tenemos el de Pozole Tenemos este de Miranda Y otros de otros lados Pero también Aquí tenemos Igual uno De Cortana Y así Estos están muy bonitos De verdad Me gustan bastante Los diseños Están muy bonitos Así que Para agregarlos Aquí también Luego tenemos Un pin Que me compré De el superintendente Un pin bastante bonito Este me lo regalaron Por la preventa Que adquirí De la Spartan Fest Junto con Esta pulserita Del evento Esta es la del año pasado Y esta es la de este año Está bastante nice Me gusta Me agrada Esta ilustración Bastante Curiosa De Cortana La verdad Me gustó bastante El estilo Está muy bonita Así que Me la compré Tenemos aquí De este lado Un Halo Mega Constructs De El arma Viene ahí Con la Tarjetita Con el chip Para que se inserte En el casco Del Spartan Y está bastante chido De verdad Me gusta mucho Este detalle Que tenga Acá como el chip Está bastante chido Me compré Esta figurita Me compré Igualmente Esta minifigura De un crucero Un crucero Clase CSS Perdón Me trabé Es Yo creo que Mi nave favorita De Halo De verdad Me encanta El diseño Y todos Los detalles En el lore Que tiene De verdad Me gusta mucho Y que mejor Que tenerla Aquí en miniatura Y Tenemos también De este lado Una minifigura De un skirmisher Enfoca No enfoca Por favor Enfoca Ahí está Tenemos esta Minifigura De un skirmisher De verdad Una de las especies Covenant Favoritas En Halo Reach De verdad Me encanta el diseño Me encanta el lore De esta especie Entonces también La tenemos aquí En figurita Y Por último La joya De la corona Del día de hoy Este Funko Firmado por El Tío Pixel Que esta firma La conseguí En la Spartan Fest Pasada Al igual que La firma De Blood Metal Esas dos firmas Las conseguí En la Spartan Fest Pasada Y en la Spartan Fest Pasada No pude conseguir El autógrafo De Octavio Rojas Que es el que Hace la voz De Jorge Esta vez Si la pude conseguir Está de este lado Ahora si Octavio Rojas El buen Jorge Aquí tenemos El autógrafo De este lado Tenemos el del Tío Pixel Como ya les mencioné Tenemos el autógrafo De Gerardo De verdad Yo creo que El doblaje De Gerardo Es increíble De verdad Me encantó Y aquí tenemos El autógrafo Y tenemos Nuevamente Bueno más bien Tenemos añadido El autógrafo De Heilomsi Ya por fin Lo tenemos Aquí presente Y tenemos Aquí el autógrafo De Xochitl De verdad Me encanta El doblaje De los tres De verdad O sea Halo Reach Yo crecí con ese juego En primaria Y Se me quedaron Demasiado grabado En la mente Las voces De esos Spartans Así que De verdad Admiro mucho Su trabajo Me parece impresionante Y es increíble Ya tener aquí En este Funko Estos Todos estos autógrafos Espero próximamente Llenarlo De más autógrafos Pero Hasta ahora Esto es Lo que he conseguido Y pues esto es Básicamente Lo que conseguí En la Spartan Fest 2023 No es tanto Pero realmente Es algo que me Agrada bastante Halo Me encanta Así que me encanta Tener todo esto Es un gusto Muy grande Para mí Y también Casi se me olvida Me compré también Esta playera de Kat Está impresionante El diseño Me gusta mucho Es un diseño Sencillo Bonito Y unos colores Que pueden combinar Con muchas cosas Me encantó Esta playera Igual Así que Ahora sí A lo que A lo que les iba a explicar Ok Disfruté bastante De la Spartan Fest Del año pasado Realmente Yo nunca había ido A un evento De esa magnitud De ese tamaño Y sobre todo Especializado En algo en específico La primera vez Pues fue el año pasado Está ese vlog Aquí en el canal Fue la primera vez Que fui A la Spartan Fest Nuevamente Me parece un evento Muy bonito Muy interesante Genial En todos los aspectos Ya que Aparte de que Se reúne La comunidad de Halo En México Al menos acá En la Ciudad de México Y más o menos A los alrededores Es un ambiente Muy bonito Un ambiente Muy sano De gente Está rodeada de gente Que le gusta Halo Que ama Halo Que se esfuerza Que compra sus cosas Compra sus productos Tiene sus cosplays Que tiene una historia Con el juego En mi caso Realmente amo Halo Como no tienen una idea Entonces Es algo muy bonito Poder asistir A un evento De este tipo Tengo exactamente La misma queja Del año pasado Que tal vez No respetaron Al 100% El horario Pero lo puedo Comprender un poco En primer lugar Porque había Mucha más gente Que en la Edición anterior Esto evidentemente Por los actores De doblaje Por el último Player Por Jorge Atomic Jorge Y por muchos Más factores Pero Quitando eso Realmente Me encantó El evento Un evento Muy bonito A pesar de que Halo apenas Está como que Volviendo a Tener este Resurgimiento De lo que hemos visto Estos últimos años Sobre todo con Halo Infinite La imagen De Halo Está dañada Ya sea por la serie Por los últimos juegos Las últimas actualizaciones Polémicas Se ha visto envuelto En muchos problemas Pero que por suerte 3 for 3 Poco a poco Está Podiendo lidiar Con esto Entonces Nuevamente Esperemos que Nueva gente Entre al fandom Porque realmente Somos los mismos Los que estamos en el fandom Somos las mismas personas Entonces esperemos Esperemos en un futuro Más gente Se pueda unir A este gran Juego Que tiene un lore Impresionante Que tiene una comunidad Impresionante Al menos aquí en México Aquí en Latam Y pues agradecerle A Octavio Rojas A Gerardo A Xochitl A El Último Player A Blood A Helomsi A todas esas personitas Que o pude ver Nuevamente en persona Aunque conocí En primera vez Por primera vez En persona De verdad Son todos Muy amables Me encanta Que haya podido Contactar con ellos Con anterioridad Y verlos Nuevamente en persona O conocerlos Por primera vez En persona De verdad Es un gusto Muy grande Que tengo Y un día Genial Porque aparte También estuve Con mis hermanos Estuve con Rush Estuve en un ambiente Genial No pude Haber pasado Un mejor día De verdad Se los juro Muchas gracias Por ver este vlog Por ver este video Recuerden compartirlo Con todos los fans De Halo De verdad Pongan en los comentarios Que les pareció Los Spartan Fest Si asistieron Que les pareció Interesante Del vlog Del video Todo eso Coméntenlo aquí abajo Que leo todos los comentarios Y de verdad Muchas gracias Por seguir apoyando El canal Poco a poco Crecemos Y seguimos Y llegamos A más gente De verdad Lo aprecio Como no Tienen la más mínima idea Así que Yo soy Angel Gam Y nos vemos En otro vlog Video O lo que sea Adiosito